¡Miren esto! ¡Qué relajante mi suelo! ¡Uy, mi patita que está ahí estirándose! ¡Muy bien, muy delicioso! ¡Y esa frisa que llega por mi canita! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, qué es esto, qué es esto, qué es esto! ¡Algo me incomoda, algo me incomoda por aquí! ¡No lo sé muy bien, pero aquí, aquí estoy de lo más relajado! ¡Oh, qué delicia esto! ¡Oh, qué bien ustedes! ¿Quieren estar aquí con esta delicia? ¡Por favor, acérquense, acérquense! ¡Oh, qué envidia, qué envidia, ¿verdad? ¡Esto es un relajo perfecto!